Y llorando como un niño, un pescador en Myanmar, Asia, se reencontró con su familia tras pasar 22 años esclavizado en un bote de pescadores. Este es el instante en que el hombre le da un gran abrazo a su mamá. Dice que tenía 18 años cuando un traficante le prometió trabajo en Tailandia, pero era una vil mentira. Lo metieron a un bote junto a varios adolescentes donde los obligaban a trabajar sin descanso y con poca comida. Finalmente, después de dos décadas, decidieron liberarlo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.